Una propiedad que se encuentra en la Tomatina, algunos de ustedes ya habrán visto algunos videos que circulan en redes sociales, en donde existe ahí una pequeña casita de más de 5 millones de pesos, con un valor comercial de más de 5 millones de pesos, de la declaración patrimonial de la licenciada Alferes Rubalcaba, en donde sólo declara tener una bocina inteligente y un terreno, terreno por el cual está pagando su predial, sin embargo, pues nunca ha declarado la construcción de este bien, de esta casa, de esta lujosa residencia en la Tomatina, y es por eso que estamos presentando esta denuncia, para que se investigue y se aclare todas estas irregularidades, porque para empezar, en su declaración patrimonial, lo declara como un terreno. Además, sus ingresos no corresponden con la posesión de este bien, 5 millones 100 mil pesos es el avalúo comercial de esta propiedad. Se está, además, engañando a la autoridad, a la Contraloría, al omitir, declarar, pues esta propiedad, se está evadiendo impuestos, porque no se está pagando lo correspondiente a la habitación, a la casa habitación, que está fincada en este terreno que declara la licenciada Alferes Rubalcaba. Estamos haciendo esta denuncia el día de hoy para que se investigue y para que no haya impunidad en Aguascalín. Esta propiedad la pudo haber adquirido si hubiese empezado a ahorrar desde haber nacido. Si cuando nació empezó a ahorrar, pues es claro que tiene la posibilidad de haber adquirido esta propiedad, sin embargo, pues han estado engañando a la sociedad, a la autoridad y han estado evadiendo impuestos.